La Torre de la Mutual Ampiaba, la Asociación Mutual del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros, el SOEA. Del lunes 6 al viernes 10 de agosto, el Sindicato Aceitero entregó miles de regalos a los hijos de los afiliados para celebrar junto a la familia aceitera el Día del Niño 2018. De eso vamos a conversar con Diego Torrens, que es el Secretario de Organización. Bien, bien, sí, ya estamos terminando la última jornada de entrega, las últimas tres empresas que nos quedaban hoy día viernes. Así que bueno, contentos porque se ha entregado la cantidad más o menos que esperábamos. Nos queda un remanente el día de mañana que estaremos de 9 a 12 acá en el mismo lugar para aquellos que no han podido venir en el día que les tocó. Así que bueno, los esperamos aquellos que no han podido venir en la semana. Escuché que son más de 2.400 kits con regalos o viajes. Sí, sí, esa es la cantidad que tenemos para entregar en total. Tanto ya sea los kits de juguete y golosinas para de 0 a 9 y los de 10 que es el voucher para un viaje a Temaquiel. Hasta el día viernes 17 le dimos plazo para aquellos que quieran viajar para que nos traigan la autorización y también para confirmar a aquellos que quieran ir como acompañante para ver las distintas actividades que hacemos en el parque. Te iba a preguntar, porque hay familias que aprovechan a viajar estos días porque el viaje es muy lindo, es relativamente económico para los acompañantes. Sí, sí, de eso se trata, de que pueda viajar la familia también acompañando al niño, más allá que nosotros la actividad la hacemos con todos los niños de 10 años, los coordinadores se abocan a ello y bueno, los acompañantes damos la posibilidad de que puedan ir junto con el contingente, pero bueno, también disfrutan del parque. Bueno, ahora te quiero preguntar personalmente, ¿cómo viven ustedes la entrega de estos regalos? Porque es algo que se les da a los compañeros, aceiteros, vienen con la familia, vienen con los niños, ¿cómo lo viven? No, bien, bien, contentos, más cuando vienen los chicos a buscarlos, así que más allá que año a año vamos entregándolos, siempre por ahí en lo que es la entrega siempre hay algo diferente que lo hace lindo y divertido. ¿Y entre ustedes toda una semana aquí de trabajo duro para armar los kits? Sí, sí, una convivencia acá de los compañeros, compañeros delegados, junto con compañeros de la comisión directiva, que armamos este grupo de... que estamos en distintas actividades cuando ya sea entrega de útiles o en este caso beneficio de día al niño, se arma una convivencia cada una semana que bueno, es muy llevadera y divertida también. Bueno, gracias por la nota y hemos escuchado a varios de los compañeros que vienen a buscar juguetes que también agradecen a la comisión y a los compañeros. Esa es la idea, es la idea que se vayan contentos tanto con los chicos como la familia, así que bueno, siempre año a año se trabaja como para que en este caso el juguete que se ha comprado sea satisfactorio para el niño y la familia también. Bueno, gracias por la nota, voy a mover la cámara para mostrarlos más de cerca, los otros compañeros que están acá. Son los que trabajan juntos toda la semana, gracias muchachos. ¡Gracias! ¡Gracias!